Bueno, pues en un mundo totalmente competitivo, pues nosotros nos tenemos que poner las pilas y tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. Obviamente eso implica que nos aprendamos cuáles son nuestras cualidades y lo podamos proyectar a través de algo que a todos nos encanta, que es un sí en una venta. Y pues estamos nada menos que con Bernardo Gavito, que él pues está especializado en esta cuestión de cómo sacar de nosotros esta, pues nuestra mejor imagen y sobre todo la certeza y la seguridad de que pues sí vamos a tener resultados vendiéndonos. A ver, entonces tienes este workshop. ¿Cara cuándo lo realizas? ¿Cómo la gente puede tener acceso a él? Claro. Son dos opciones. Una es abro fechas al público y eso es cualquiera, no por medio de las redes sociales me pueden mandar ahí un mensaje y con mucho gusto les mando el temario y toda la información. Ok. Y la otra es vendo también el workshop a empresas. Por supuesto. Y se los doy a sus equipos. Entonces están esas dos opciones. Tú vas a estar invitado al próximo que vas a estar. Ah, gracias. Conste. Ya se me ven que les vendo bien, entonces por favor. Porque también, ¿no? Quiero que tú veas. No, es que sí se tiene que vivir una experiencia. Yo generalmente sí procuro, digo, qué bueno que me invitas. Digo, claro. Si no, yo ya me iba a autoinvitar aquí en este momento. Pero yo creo que un factor sobre todo en esta cuestión de ventas es ser congruente. Totalmente. Entonces imagínate, yo creo, digo, aquí comunicando al final de cuentas, sí tengo que ser congruente con lo que... 100%. Digo, lo único que no he podido probar es cuando vienen a hablar de shampoos porque... Y extensiones porque no es posible. Pero bueno. Entonces, aparte de eso... Sí. ¿Cómo le das tu seguimiento a la gente? Obviamente ya fueron. Sí. Vamos a decir que es un primer paso. Ahora, ¿qué pasa después o qué sigue? Porque obviamente es un... Esto debe ser como una capacitación constante. Total. ¿No? Totalmente. A ver. Y el tema crucial justamente de que funcione o no, pues es el seguimiento. Va. Si yo no le puedo dar seguimiento, pues no hay manera de primero corroborar y confirmar que lo que estoy haciendo funciona. Entonces, el plan para muchas empresas es yo vendo un temario global con un seguimiento muy puntual a revisar uno que están los equipos funcionando y dando resultados con estos pequeños cambios y pueden ser de seis meses, siete meses, cinco meses, depende, ¿no? Hay muchas opciones. Pero sí pienso que si no le das seguimiento muchas veces, sí puedo tener una impresión en un primer plano, no decir, esto es lo que vamos a hacer y tal, pero sí me gusta seguir teniendo contacto con los equipos después de la primera impresión o del primer contacto que tuvimos, porque si no es muy difícil poder tener un impacto a largo plazo, ¿no? Y puedes tener un impacto momentáneo, pero después se pierde un poquito ya el approach y ya el contacto que desarrollamos, porque ya a mí también me gusta ganarme su confianza. Claro. No, además es un factor importante porque, pues casi, casi eres mentor en ese momento, ¿no? Eres papá, bueno, es mentor más que otra cosa. Sí. Entonces, este, se trata de que la gente, pues, conozca, sea consciente de cuáles son sus debilidades para poderlas superar. Totalmente. ¿Y después qué sucede? Después que sucede que... ¿O qué opciones tiene la gente cuando... O, por ejemplo, cuando es un equipo de ventas que ya está en operación, pero de repente, pues, no están dando los resultados, ¿no? Y resulta que el jefe, incluso hasta el que te llama, ¿no? Te dice, oye, pues, es que estos no están dando resultados. A lo mejor, pues, hasta el problema puede ser el mismo jefe, ¿no? El ambiente en el que está laborando, o sea, o las condiciones, o la comisión, ¿no? No sé, que a lo mejor no es la que ellos sienten que deberían de ganar. No sé, o sea, si hay forma de quitar vicios a todo un grupo o en algún caso. Claro. O limpiar ese ambiente. Claro. Y Roberto acaba de dar en el traste porque es, muchas veces, no es el equipo, sino es el líder. El que está bajando más, el que está bajando mal o de manera incorrecta exactamente el mensaje. Ajá. Y de ahí empezar a tomar decisiones y decir, si el jefe está impecable y realmente está mandando el mensaje de manera correcta, oportunamente, con las comisiones, las capacitaciones, las diversas herramientas que tienen que tener los vendedores. Entonces, ya, que nunca me ha pasado. O sea, generalmente, por eso te digo, diste como en el punto es, el tema empieza de arriba. Y de ahí se permea ya hacia los equipos. Entonces, voy viendo cada una de las figuras que están en el equipo y de ahí voy yo tratando de capitalizar y de dar mi input para ver cómo podemos mejorar y ya con capacitaciones específicas a los equipos. Ah, ok. Perfecto. Ahora, ¿y cuál ha sido la respuesta? O sea, digo, cinco años. Sí. Y cuál ha sido, digo, sé que suena mal que uno hable de sus éxitos, pero pláticame un poquito cuál ha sido el resultado a nivel profesional de, pues, lo que estás haciendo con las empresas. Pues, yo estoy muy impresionado y muy contento para bien, porque ha sido... ¿Valió la pena el cambio de la producción a esto? Y te digo algo que pasó, yo jamás pensé, y esto se los digo de corazón a todos, que yo iba a encontrar algo que me gustara y que me apasionara tanto como el cine, y hoy te puedo decir que no solo me gusta, sino que supero la pasión y las expectativas que yo tenía en esta nueva etapa de mi vida. Porque supongo que ha habido gente que te ha agradecido. Sí. Y obviamente, ¿por qué? Porque ha logrado objetivos, ha cambiado su vida. Y entonces, pues, yo creo que, pues, el que veas que el resultado de que gracias a tu intervención hubo un cambio, pues, lógicamente, pues, debe ser algo que no te lo paga nadie. Nadie. Nadie con nada. Con nada. Pero de todas maneras, sí estoy de acuerdo, hay que entrenarse, hay que educarse. Entonces, ¿tienes alguna fecha próxima? Digo, ya sé que estamos a nada de que todos solamos a pavo. Y que empecemos, sí, o sea, ya ahorita ya se acabó el año, ya todo el mundo está en a ver a qué le compró al jefe, acaba de pasar el buen fin, o sea, entonces, este, pues, está medio difícil, pero, pues, para que vayan pensando cuándo, cuándo se puede hacer esto. O sea, ¿tienes alguna fecha tentativa? Sí, ya, abierta al público, finales de enero, principios de febrero del 2019. O sea, para que se vayan de vacaciones, les entra el remordimiento, porque resulta que sigue el camino, siguen haciendo lo mismo, y, bueno, la verdad es que si sigues haciendo lo mismo, pues, los resultados van a ser exactamente iguales, ¿no? Iguales. Entonces, todos queremos un cambio, y yo creo que el mejor propósito siempre debe tener acción. Totalmente, totalmente, porque si no, no pasa nada. Exacto, es lo que te digo. Exactamente. Yo, por ejemplo, estoy haciendo el recuento de los daños de este año. ¿Y cómo te está yendo? Ay, o sea, no, 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 hay un tema ahí que traigo con el gimnasio, pero, bueno, de modo, hay que seguirle. Entonces, porque no logramos el objetivo, pero, bueno, esa es una cuestión personal, pero estoy seguro que nos va, nos va, cada quien tenemos nuestros temas, ¿no? Totalmente, cada uno tenemos nuestros cocos. Pero ya no me castigo, o sea, en un momento dado, ¿eh? O sea, digo, bueno, pues hay que echar para adelante y punto. Sí, no, o sea, aparte no hay de otra, ¿eh? Pues sí. O sea, o le encuentras y dices, bueno, esto ya no fue, pero vamos a hacer que sea o a lo mejor el chip lo voy a cambiar y empieza a cambiar y dices, pues este año no fui tanto al gimnasio como esperaba. Claro. El año que entra no quiero ponerme una vara tan alta a lo mejor como la de este año y solito se va a empezar a dar. Yo así me pasó, Roberto. Sí. Yo no hacía nada de ejercicio, nada. Y este, hace casi tres años, yo dije, lo voy a intentar. Ajá. Y yo jamás pensé que el ejercicio me iba a dar una rutina y una disciplina. Total, te cambia todo. Me cambió todo, todo, todo me cambió. Entonces yo encontré por ese lado, claro, encontré uno que me gusta y dije, hay muchas opciones hoy en día, pero una vez que lo encontré y que de verdad le empecé a dedicar tiempo, ahorita te puedo decir que busco. El espacio. Me he ocupado el espacio para hacer 20, 30 minutos de un poquito de ejercicio. Pues ahí está. Pues ahí está. A ejercicio, a buena alimentación, pero sobre todo la alimentación que le pones en tu mente. 100%. Y la enorme ventaja, lo que nos está ofreciendo Bernardo Gavito es que puede ser y es capitalizable. Eso es lo más importante. 100%. Entonces yo creo que todos, ahora sí que el propósito de cambiar de año, vamos a tomarlo como una etapa, ya que estamos muy cerca, debe ser ese. Y mejorar nuestras condiciones cualquiera que sea, pues definitivamente lo vamos a agradecer. Así es. Oye, pues qué bueno que viniste aquí a la Buena Vida. No, al contrario, Roberto. Mil gracias. Entonces ya le estaremos ahí anotándonos para ir al curso. Y por favor síganlo en sus redes a través de arroba Bernardo Gavito. Y obviamente ustedes estén al pendiente y obviamente ahí podrán ver, toquen tantito para que puedan darse cuenta de que pues los cinco años que ha estado ejerciendo esta labor, pues ha valido la pena y que mejor que sea también para ustedes, ¿no? Y les mando un abrazo también a todos. Sí, claro. Un abrazo y gracias y los veo el año que entra. Perfecto. Pues entonces, no se vayan, regresamos, estamos aquí. Lleva así en el buen fin. Yo me quedé con las compras. Ah, déjenme decirles, pues sí, es que uno termina comprando. Bueno, estamos en la Buena Vida, no se vayan. Ah, déjenme decirles, pues sí, es que uno termina comprando. Ah, déjenme decirles, pues sí, es que uno termina comprando. Ah, déjenme decirles, pues sí, es que uno termina comprando. ¡Gracias!